Grupo Laboratorios Azul es un centro de diagnóstico integral que desarrolla actividades en las áreas de veterinaria y humana. Ubicado en la ciudad de Azul, centro de la provincia de Buenos Aires. Fue fundado en 1975 por los doctores Alfredo Martínez y Ramón Noceda, siendo uno de los primeros laboratorios privados argentinos al servicio del veterinario de campo. En 1978 se asoció el doctor Juan Carlos Bardón para que participe en la empresa y tres años más tarde inaugurar las nuevas instalaciones del grupo ubicadas en la avenida 25 de Mayo. En 1976 la Organización Panamericana de la Salud lo catalogó Laboratorio Polivalente por la calidad y cantidad de servicios que brinda. Hoy en día cuenta con una estructura con más de mil metros cuadrados cubiertos adecuada para los procesos de Diagnóstico veterinario Diagnóstico humano Producción de reactivos Producción de animales de laboratorio Evaluación de productos biológicos El proceso de diagnóstico veterinario tiene alcance nacional e internacional con más de 400 clientes veterinarios y 10.000 establecimientos ganaderos en varias provincias y países del extranjero. Su zona de influencia se incrementa gracias a la red que conforman los laboratorios bajo el Programa de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica ubicados en distintas provincias del país. En el año 2006 el grupo Laboratorios Azul obtuvo el certificado ISO 9001-2000 Sistema de Gestión de la Calidad en Todos los Procesos de Trabajo brindando a los clientes una mejor atención y calidad en los resultados. En la actualidad se mantiene vigente bajo la norma ISO 9001-2015. La organización por procesos permite brindar servicios específicos. Proceso de diagnóstico veterinario Enfermedades venéreas La tricomonosis y la campilobacteriosis son las principales enfermedades venéreas de los bovinos. El Laboratorio Azul es referente nacional habiendo procesado más de un millón de muestras desde 1983 a la fecha. Ha aportado información científica sobre sensibilidad, especificidad y factores de riesgo de esta prueba diagnóstica. El uso de medios y reactivos específicos de producción propia como Trico Azul y Campia Azul son utilizados por diferentes laboratorios del país y del extranjero. Biología molecular En 2006 se habilitó el Laboratorio de Biología Molecular para la técnica PCR y a finales del 2018 se incorporó el equipamiento de técnica PCR en tiempo real. Con lo cual, el grupo está a la vanguardia en este servicio. Estas técnicas permiten detectar y amplificar ADN o ARN de distintos agentes patógenos de interés diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad para tricomonosis, campilobacteriosis, bacillus anthracis, neosporosis y leptospirosis. Microbiología Es una de las especialidades que el laboratorio utilizó para consolidarse como líder del diagnóstico veterinario. El diagnóstico del bacillus anthracis permitió constituir una de las principales bases de datos del carbuncle rural en la Argentina, siendo reconocido como institución colaboradora de la Organización Mundial de la Salud y produciendo desde entonces el informe anual Situación del carbuncle rural en la Argentina. Microbiología de alimentos El desarrollo de este sector ha evolucionado de acuerdo a los requerimientos de los clientes, la sostenida demanda de la industria y la necesidad de realizar controles microbiológicos ante las exigencias del mercado interno y de los países importadores de alimentos. Este sector integra una red internacional con base en el QM de Inglaterra, a través del cual participa del control de performance técnico de aislamiento y tipificación de salmonelas y listerias. Virología El laboratorio de virología es una necesidad y un avance tecnológico importante, permitiendo brindar a los veterinarios un diagnóstico virológico utilizable a campo. Cuenta con la metodología de cultivos celulares para el aislamiento de los principales virus bovinos y realiza el diagnóstico serológico mediante las técnicas de seroneutralización y ELISA. Parasitología Ofrece el diagnóstico parasitológico clásico en los rodeos. En la actualidad, la resistencia a los antiparasitarios impone seguimientos más estrictos en el monitoreo de las parasitosis habituales. Es por eso que ha incorporado el test de reducción de huevos acorde al programa de control parasitario sustentable. Serología Realiza el diagnóstico serológico de las principales enfermedades de las especies bovinas, porcinas, ovinas, equinas y caninas a través de pruebas de diagnóstico serológico. La incorporación de la técnica de polarización fluorescente automatizada y el test de ELISA para el diagnóstico de brucellosis ofrece el cliente rapidez, sensibilidad y especificidad en los resultados, sumando la provisión de tubos con acelerador de la coagulación que permite la obtención de una mejor calidad de muestra. Química clínica de grandes y pequeños animales En ella se procesan análisis clínicos de pequeños y grandes animales. Se utilizan equipamientos automatizados para los perfiles metabólicos, energético-proteicos, minerales hepáticos y demás ensayos del área. La hematología se realiza con contador hematológico automatizado de uso exclusivo para diferentes especies animales, resguardando las características especiales de cada una. Los controles de calidad externos se realizan a través de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico. Áreas de evaluación de aguas En esta área se evalúa la calidad química y microbiológica para el uso de consumo humano, animal, riego y uso recreacional. Necropsia La sala de necropsia ayuda al diagnóstico del veterinario de campo aportando datos macroscópicos, análisis histopatológicos, bacteriológico y virológico de las muestras procesadas. Diagnóstico de semen congelado Evalúa una serie de parámetros que pueden alterar la calidad original del semen luego de ser congelado, incluyendo calidad microbiológica y viral. El diagnóstico por síndrome permite detectar distintos agentes causales en un solo muestreo. Se cuenta con el síndrome de la vaca vacía, síndrome del aborto y muerte perinatal, diarreico del ternero, respiratorio, nervioso y de la queratoconjuntivitis. El Plan Cabañas de Laboratorio Azul es un programa de comunicación especialmente diseñado para cabañas bovinas. Se visitan anualmente 25 cabañas, lo que implica un recorrido de más de 5.000 kilómetros a lo largo de la provincia de Buenos Aires. El proceso de producción de animales de laboratorio cría alrededor de 21.000 ratones, 3.700 hamsters y 1.000 coballos al año, siendo el sustento fundamental del trabajo del Proceso de Evaluación de Productos Biológicos, el cual comenzó en 1998 y desde ese momento ocupó un lugar destacado. Una característica particular del grupo es que ofrece el control a empresas productoras de biológicos, integrando la red de laboratorios del CENASA para este fin. El proceso de producción de reactivos para uso en diagnóstico veterinario tiene vigencia desde 1982. Produce tricoazul, campiazul, antígenos de brucelosis, medios, soluciones y otros materiales para diagnóstico, los cuales son adquiridos por otros laboratorios de diagnóstico veterinario del país y el extranjero. Proceso de Diagnóstico Humano Esta unidad diagnóstica es reconocida por la comunidad local y regional, atendiendo diariamente a 80 pacientes promedio de azul y la zona de influencia. Distintas técnicas automatizadas de hematología y química clínica se incluyen de acuerdo a las necesidades y a las exigencias científicas. Como el resto de la empresa, está incorporada en el sistema de gestión de la calidad norma ISO 9001-2015, asegurando a los clientes la confiabilidad en el proceso. Proyectos de vinculación tecnológica Desde su fundación, el grupo se mantuvo relacionado con los centros del conocimiento, tanto instituciones técnico-científicas como universidades de la región, el país y del extranjero, con las cuales se concretaron distintos convenios de vinculación y producción bibliográfica técnico-científica. Premios El grupo ha recibido varios reconocimientos y premios que lo prestigian. Entre ellos, pueden destacarse Academia Nacional de Medicina Premio Roberto Abacareza Banco de Crédito Argentino Premio Tecno Emprendedor Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Premio Doctor Osvaldo Ekel Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Azul Premio Doctora Cecilia Tau de Sandoná Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Premio Doctor Alfredo Mansullo Municipalidad de Azul Premio Don Quijote de la Mancha al Emprendedor Azuleño Asociación Argentina de Microbiología Premio Microbiólogo del Año 2009 El reconocimiento como institución experta en carbunclor rural y colaboradora de la Organización Mundial de la Salud El Grupo Laboratorios Azul cree que crecer es una cuestión de esfuerzo armonía y equilibrio Por eso implementó la norma internacional ISO 9001-2015 aportando el conocimiento las habilidades y la pasión de su gente por lo que hace brindando más calidad y eficiencia a sus clientes y proveedores Grupo Laboratorios Azul Más de 40 años liderando el diagnóstico www.a-marcopio.com Más de 40 años Más de 40 años Más de 40 años Más de 40 años es decir el valor de la historia el valor de la